Tres ratones van, tres ratones van, míralos pasar, míralos pasar Uno es blanco y pelado, sí, el otro es muy colorado, no, el último corre apurado, mirad hacia dónde irán Tres ratones van, tres ratones van, míralos pasar, míralos pasar Uno es blanco y pelado, sí, el otro es muy colorado, no, el último corre apurado, mirad hacia dónde irán